Música Hola, soy el catálogo de Cooler Campaña 14 Sé que ya algunas personas ya me dieron pedido Pero también sé que a algunas les queda, como a mí, algunas horas para meter pedido Así que lo voy a grabar Vienen promociones ya para ir adelantando los regalitos Miren, por ejemplo, estos Rolón 25 Estos perfumitos, 100 pesos cada uno Estos vuelan muy bien, los tres me parece Y bueno, de estos de hombre, la verdad es que a mí estos de escapar no me agradan Pero, como siempre digo, mis gustos tal vez sean muy diferentes a los de los demás Y estos de arbolitos En la compra de cualquier producto de todo el bolleto Cuesta 40 Y tiene... Ah, yo pensé que era perfume, es árbol decorativo con los leds Es pequeñito, de 6 a 12 centímetros 6 No tengo nada, así que está Un pedazo de red Veamos, 6 sería por acá Así Está más pequeño que... No, más bien creo que de lo largo sí es 12 Y de lo ancho seríamos 6 Llegaría por acá Por acá de teatro Este huele bien Y este... Ah, esto me hace económico Este es el favorito de mi mamá Solo que como había salido... Bueno, no había hecho pedido de Fuller Y cuando salía, salía más caro No había pedido Ya había que... Viene a buen precio Tengo disponible probablemente inmediata uno así 100 pesos Estos huelen muy bien En estos dos Cuesta 100 Miren Miren estos paquetitos 130 Traen perfume, desodorante Un barniz y un delineador Aunque a veces estos salen en 50 El perfume... Bueno, en el barniz está en 30, 80 Este está en 15 y 15 Son 30, 80 Ya me salía más caro 120 Bueno, no siempre salen a 50 He de decir, también Oh, miren Hace tiempo que no salían los desodorantes A mí me encantan 130 el paquetito Trae crema para peinar Perfumo para cabello Y el desodorante Me gusta, me gusta No lo había visto yo en este catálogo Y eso que ya voy a meter pedido 100 pesos estos perfumes Esos paquetitos 150 Estos huelen muy bien Me gustan más el verde creo Miren, estos traen una botellita 150 Este huele delicioso Es también Bueno, también los tres Me gusta Este también huele muy bien Y este también 160 Dos por ciento ocho Entonces una crema Y una colonia Tengo disponible para dentro Y me voy a tener uno de estos Huele muy bien Y tiene feromonas Ay, las titis Crema humectante para párpados 70 Voy a pedir una risa Yo creo Lo hacía un falciel refrescante Muy bien 1 por 50 La segunda en 30 Queda dos por 80 Glicerina y cereza Esta me gusta Porque Te humecta muy bien Lo hacía un falciel Lo hacía un falciel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!